Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos a través del canal OZ Producciones. Con gusto y cariño le sigue acompañando Toniel Zapata Murillo. No olvide descargar la app de la emisora en internet La Superior Estéreo y disfrute de 24 horas del día. Continuamos a través del canal OZ Producciones en la entrevista a John Upegui, compositor de salsa colombiano. Fíjense ustedes cómo inició en el mundo musical, lo sigue haciendo, sigue entregando muchas canciones. ¿Le parece a usted, John, que el apoyo a la salsa colombiana ha sido poca, ha sido relevante, ha tenido sus cambios? ¿Cómo la ha sentido? No, yo pienso que la música se acaba para el que se muere. La salsa no va a morir y la música menos. O sea, los recesos son para quien deja de producir y de crear, para quien se le acaban las ideas. Pero eso es un trabajo en equipo. Messi no fue Messi solo, ¿no? Messi tuvo un equipo de trabajo que lo posicionó igual que Cristiano Ronaldo. Entonces, este es un trabajo que lo más bonito es el reconocimiento, ¿entiendes? Lo más bonito es reconocerle a cada parte del equipo, su aporte y este es un trabajo que se logra en equipo, definitivamente. Un éxito se logra en equipo. Así es. ¿Cuáles son sus canciones más relevantes? Digamos, las cinco, siete más exitosas que usted ha tenido y que se las hayan grabado. Ahora soy yo, me la grabó Willy González. Le quema mi piel, ya un follazo. El amor de mi vida, cómo de lo llorar, quizá mañana, regresa pronto del grupo Galé. Maelo Ruiz, si es por ti, si ella se quiera, Aroma de Mujer, Bésame, entre otros. Maelo, no son los en todos, pero son los que han sonado, han dado resultados. En México, hay un grupo que se llama Cumbia de Navidad, que me grabó Llévame, que me grabó Quiero Llenarte, tú. Son canciones que en México han dado de qué hablar mucho y han tenido muy buenos resultados. Y seguimos sembrando en diferentes géneros. Así es. ¿Usted compone el estilo del cantante o usted hace su canción y de repente le muestra las letras y ellas se acomodan a la voz del cantante? Yo lo hago de las dos formas. Yo lo hago de las dos formas. Por encargo o les presento lo que tenga. ¿Ese cantante que le ha sido difícil contactar para que le grabe algunas de sus obras, cuál ha sido? No, definitivamente. Ahora en Puerto Rico, gracias a los contactos, le compartí unas obras a Pollo Valentín, La India, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Andy Montañez, Papo Rosario. O sea, definitivamente la cara del santo hace el milagro. Y hay que estar ahí para poder que se den las cosas, definitivamente. Claro, naturalmente eso debe tener su truco, en el sentido de que usted pues tiene que mostrarle algunas de las canciones ya grabadas por cantantes estrella para tratar de convencerlos un poco más. Para vender hay que mostrar. Claro, claro. Y el referente mío yo realmente no me extiendo. Solamente con dos, tres canciones que yo le muestre. Esto es número. La música es número, es como cualquier negocio. Y usted realmente para mostrar la efectividad tiene que mostrar números. Anos que yo tengo 10 millones, 20 millones, 50, 80 millones de videos en YouTube orgánicos. Eso es lo que habla por ti. Ya hoy, por hoy, gracias a Dios, no necesito hablar mucho. Muestro mi trabajo. ¿Cuántas canciones ha grabado en su voz y todas de su autoría? Como cantante, por ahí 30, 40. No solo mía, sino de proyectos que me han invitado a cantar. Ok. Y de nuevo, proyecto suyo ya con su propia agrupación, ¿ya cuántas tiene? ¿Cuántas ha grabado? Bueno, no. Estoy grabando un álbum, un álbum nuevo en diferentes géneros. Y de paso, antes de despedirme, quiero compartirles a ustedes el tema Necesidad. Un beat que hice con DJ Olme de Bailatinos. Les comparto ese tema que sale el 12 de agosto con Codisco. Bueno, ¿qué viene para John Opegi en los próximos días? Aparte de lanzar el próximo 12 de agosto esta canción. Demasiado trabajo, demasiada creatividad, demasiada música. Muy bien. ¿Su mensaje para los que están arrancando en la composición y que de pronto se les ha sido difícil entregar sus obras y que se las graben? Y ojalá nunca les olvide que la pobreza es mental. Los límites están definitivamente en la cabeza. O sea, usted todo lo puede lograr siempre y cuando tenga la firme convicción de que se puede. Tiene que ser así. Uno puede lograr todo lo que quiera. O sea, para adelante y para atrás espanta. Así es. Mi querido John Opegi, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Superior Estéreo. Queríamos llamarle, hacerle esta nota, divulgar un poco su conocimiento musical. Y bueno, que la gente conozca a John Opegi, un gran músico colombiano que ha pasado aquí en la Superior Estéreo y al cual le deseamos todos los éxitos del mundo que siga cosechando muchas más canciones en diferentes voces de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias por el espacio. De verdad, de verdad, que Dios te bendiga. Y nada, oirán decir, dice el dicho. Es John William Opegi, cantante nacido en la ciudad de Medellín, en el departamento antioqueño. Vive en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca. Desde muy pequeño interpreta su música, sus canciones, sus composiciones y es un muy buen bailarín. Además, participó con el Grupo Galé como gran compositor e hizo parte de una orquesta dirigida por Diego Galé llamada Kim Bongó con grandes cantantes, amigos suyos todavía. Trabajó para múltiples orquestas y posteriormente en la ciudad de Cali creó su propia agrupación. Luego de lanzar su primer álbum junto a su orquesta, John Opegi desarrolla su arte en la composición de canciones, componiendo grandes éxitos para artistas de talla internacional. Willy González, Grupo Galé, Maelo Ruiz y muchos más son los artistas con los cuales John Opegi ha trabajado componiendo grandes éxitos a nivel mundial. En el año 2021, John Opegi lanzó, junto a reconocido sello discográfico Codiscos, su sencillo titulado La Vida Me Ha Enseñado, una canción que promete ser un éxito en Colombia y en el mundo entero. Sin duda, un gran cantante, gran compositor es nuestro colombiano John Opegi. Le deseamos todos los éxitos a este gran talento colombiano. Con gusto y cariño les ha acompañado Otoniel Zapata Murillo. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube OZ Producciones u Otoniel Zapata. Y también les invitamos para que descarguen nuestra aplicación desde la Play Store de la emisora en Internet, la Superior Estéreo. Gracias a todos. No dejen de ver nuestros contenidos, darle la alerta de la campanita cuando se suscriba y dejar sus comentarios. Manita arriba, muy amables.